Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, estoy trayéndoles un video tutorial. Este video tutorial, bueno, fue petición por una de mis mejores amigas, mi BFF, Rebeca. Y ella me mandó, bueno, por Facebook una foto en la cual ya puse, voy a poner más adelante en el video para que vean el look que fue sugerido por mi amiga. Espero que les guste. Los productos que voy a usar, bueno, son de Glam Eyes y espero que les guste. Así que voy a comenzar. Y bueno, yo ya puse mi eye primer. Ya lo tengo puesto en todo lo que es el párpado y en la parte de abajo que es en la línea del agua. Y antes de comenzar, quiero que me disculpen si me ven un granito por ahí. Estoy por empezar casi mi periodo y ustedes saben que cuando viene eso casi siempre sale un granito. Pero bueno, entonces digo, ya está mi primer. Así que voy a comenzar con un nuevo color de Glam Eyes que se llama Café con Leche. Este es nuevo color. Es un color mate, totalmente mate. Y es un café que pigmenta muy bien, muy fuerte. Pero solamente voy a agarrar lo que es un poquito. Solamente un poquito. Y voy a agarrar una brocha como esta. Y simplemente lo que es en la parte del hueso, en lo que es en la parte de abajo, lo voy a poner. Y todo esto. No necesariamente necesitas tener estos productos. Solo que yo ya me estoy haciendo de muchos colores. Y que a mí me gustan mucho. Pero pues puedes usar los que tú tengas en casa, que vayan con el color que estoy poniendo. Ya que está puesto este café con leche, voy a usar otro que se llama Shimmer's Chocolate. Ay, se me cayó. Se me cayó, pero está a salvo. Sorry, estos errores pasan. Y este se llama Shimmer's Chocolate. Y es un color chocolate, pero brillosito, cerosito. Simplemente voy a agarrar bien poquito de la tapa con la misma brocha. Solamente hago esto. Y lo voy a poner en la orilla de este lado. Y lo difumino con lo demás. Ok, después yo utilicé... Le voy a dejar para el rato. Un dúo de Glamice que se llama Green Bay. Pero usé un doradito como color mostacita. Como este. Sorry mis uñas. No he tenido tiempo. Con esa misma brocha, porque queremos que se mezcle así todos los colores. Que nos dé un café dorado, cobrizo. Y vamos a ponerlos encima de ese. Y vamos a subirlo un poquito más. Un poco más arriba. Como te digo, no necesariamente tienen que ser de estos productos. Si no tienes, bueno, puedes buscar uno parecido con los que tengas en casa. Y nuevamente vamos a ponerle un poquito de Shimmer's Chocolate. Para que oscurezca un poco más. Solo un poquito. ¡Gracias! Bueno, voy a poner lo que es en la parte de abajo de nuestra ceja. Un color blanco aperlado. Voy a usar este que tengo de MAC. Es como un poco aperladito. Y voy a usar otra brocha. Y solo un poquito. Bueno, mientras vamos a pasar con el verde. Y el verde que yo estoy usando, que usé para este look, se llama Acuario. También de Glamize. Y es un color verde. Medio sedoso. Y voy a usar en brocha. Todo esto lo estoy usando en seco. Y este sí lo vamos a poner en lo que es el todo el párpado movible. Ok. Ok. Mientras, lo vamos a dejar así porque vamos a ir con un color negro que tú tengas. Yo tengo este de Wet n Wild. Le voy a usar el negro. Y voy a usar otra brocha como esta. Y solamente bien poquitito lo vamos a poner en la parte de abajo de la línea del agua. Y ese mismo negro vamos a subirlo un poco hacia donde está el color verde. Para que oscurezca un poco más. Pero vamos a ponerle otro poquito. En la orilla. Y con la misma brocha que usamos el verde vamos a ponerle negro. Solo bien, bien poquito porque saben que el negro pinta demasiado. Muy notorio y solamente poquito. Muy notorio y solamente poquito. Ok. Y después vamos a poner el verde en la misma brocha delgadita que usamos. Y ese va a ir, bueno ahora, en la parte de abajo, arriba de donde pusimos el color negro. Porque de esta parte como que va un poco más oscura. Es como un color verde entre negro y verde. Así que vamos a darle ese, ese look, esa tonalidad. Bueno, el color verde ya quedó. Bueno, vamos a ponerle un poco más de negro abajo. Además oscuro. Y por último regresamos un poquito al café, al café oscuro, oscuro. Y entonces vamos a ponerle un poco más de oro. Si quieres, bueno, lo puedes subir un poquito, ir subiéndole un poquito el color más arriba, o lo puedes dejar como está. Pero a mí me gusta así un poquito más arriba. Bueno, yo usé, bueno, mi rímel en la parte de abajo y pestañas justizadas. Pero antes de eso voy a usar este gel negro y lo voy a delinear un poco la línea de agua, lo que es en la mera, mera orillita de la parte de abajo, en la mera orillita, para que dé un color más oscuro. Y también en la parte de arriba, muy poquito. Puedes hacer también con un delineador líquido. Si es contra el agua, mejor. Siempre sale algo en el ojo, en maquillaje. Yo los rímeles que uso, bueno, uso uno mexicano, ese me gusta mucho y uso este otro de New York Color. Y me gusta porque me las separa un poco más. Así que voy a ponerme esto, el rímel y las pestañas y ya regreso a finalizar. Bueno, chicas, así es como terminó el look. Así me quedó. Como les dije, puse mi rímel en la parte de abajo, mi pestaña postiza para que luzca más el ojo. Y en la parte del ojo, bueno, es todo. El rubor que usé, bueno, usé como un bronzer de Wild, ya está casi por acabarse. Y usé este iluminador de MAC. En la parte de la mejilla, en la parte de arriba, para que me dé más luz. Y, bueno, como les digo, los productos que utilicé son de Glamize Cosmetics. Para recrear este look, lo puedes hacer con los colores que tú tengas. Pero si no tienes, bueno, te invito a que vayas a Glamize Cosmetics y pues hagas tu orden. Simplemente, bueno, pondré los colores que utilicé en la parte de abajo y los buscas. Esos fueron los que yo utilicé. Este no. Simplemente el dorado, el café, el verde y otro cafecito de café con leche que es nuevo. Entonces, pueden visitar Glamize.com, hacen su orden. Solamente son 5 dólares de envío nacionales e internacionales. Es decir, una pieza a 10 o 20 piensas más, lo que sea, son 5 dólares. Así que, las invito a que vayan y que digan que Ilse las envió cuando hagan su orden. Y eso fue todo, chicas. Gracias por mirar este video y nos vemos después. Dejen sus peticiones y sus comentarios que les pareció hasta luego. Bye. Gracias. 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 Gracias.